Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, pongo la baja, ojo por ojo, diente por diente, poco a poco, muere quien miente. Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, pongo la baja, ojo por ojo, pongo el ojo, pongo la baja, ojo por diente por diente, poco a poco, muere quien miente, poco a poco, muere quien miente. Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, pongo la baja, ojo por diente, poco a poco, muere quien miente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!